Y hola estamos en un nuevo video para el canal de Spooky House of Junkers Vamos a seguir, estoy grabándolo al tiro O sea, y ahora terminé de grabar el que vieron ayer, obviamente Terminé de grabarlo, lo estoy subiendo ahora mismo a Youtube Y estoy empezando a grabar Así que, vamos a irte un solo Lo juego al tiro porque tengo cualquiera gana de jugarlo y terminármelo Porque, no sé, me está encantando el juego y quiero ver cómo avanza Cómo van evolucionando los... los specimens, que así se llaman Y ver cómo se pone Creo que vamos a ver al... Oh, la canción Creo que ahora vamos a ver a ese tipo Que vimos ayer, el specimen 6 Creo Tú ya no me asustas, lo siento Bueno, vamos a intentar hacer el capítulo corto porque... El que subí ahora creo que dura como 15 minutos, 14 Es que cada vez se hace como más... Más largo los videos porque, no sé, aparece más monstruos Hay más historia Y me está persiguiendo el otro Este es el que odio Corre, corre Este me pone nerviosísimo Lo odio Ahí está Estamos en el otro Acá va a aparecer otro, sí o sí Esto es Zelda A ver, una habitación secreta Tijeras Una nota Un día Un extraño Mercader Llegó a una ciudad Él le vendía marionetas Y a los niños le encantaban Ah, le gustaba esa tienda Y sus regalos Ah, que su negocio era Pero súper Pero súper famoso Y lo otro Los otros negocios como que cayeron Porque nadie le compraba casi Lo otro Chop No sé qué será Yo creo que es casi lo mismo que un marion... Un titiletero Tiraron su muñico a un río ¿Qué? Espérate Esto no lo entiendo muy bien Creo que aquí habla del titiletero Dice que Corrió Llorando al río Viendo como sus marionetas Bueno, ahí dice Chindra Pero yo creo que se refería a la marioneta No entendí muy bien Pero parece que él Se fijó el titiletero Y vio como Como botaban las marionetas Y creo que es el nuevo juego Creo que no le gustó mucho la idea De que le botaran a su muñeco No hay nada aquí Ah, sí Ya ve Ok Bueno, igual Los otros negocios se están cayendo por culpa de él Porque su negocio O sea, su marioneta era muy buena ¿Hay más? Los otros ¿Cómo se llaman? Los otros tipos Estaban contentos Porque le botaron las marionetas Años después Los niños empezaron a desaparecer En la ciudad Más y más niños empezaron a desaparecer Y la gente encontraba más marionetas En el bosque O O por el río Esas marionetas Se parecían mucho A los niños desaparecidos Ay, ay, ay Espérate Espérate, espérate Ese tipo Entonces El titiletero A lo mejor Mataba a los niños Y lo convirtió en marionetas Puede ser Puede ser Ay, eres tú Parece que él Corre Corre, corre, corre Oh No será Si es así No te la creo Ok Ya cacho esta mecánica La cacho La cacho He jugado He jugado He jugado varios juegos Que son así Que tenés que mirar a los tibos Para que no te maten No Esto me recuerda Caleta al SCP-173 Que es como un Es como un Es como un Un muñeco de hormigón Que tenés que verlo Si no te rompo el cuello Esto es igual ¿A cuánto tiempo voy a estar? Voy a tener que estar así Está enojado Oye, yo Yo no fui el que te botó La manioneta No tenés para que agarrarla conmigo Este tipo La está agarrando conmigo Si yo no fui Si yo digo que Este puede estar basado En SCP Porque tiene como mecánica Muy O sea Tiene monstruos muy parecidos No, no era por ahí Tú quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Te veo Te veo Un pozo Te estaba viendo Ah, creo que es para de perseguirme Ok, ahora podemos ir Tranquilitos Imagínense que ese nos sale Después cuando Que encontré como un vino Se lo tomé Y que sale como metálico Y nos persigue otro Nos persigue el que más odio Ok, yo creo que el que más voy a odiar Va a ser la marioneta Porque tenía que estar de espaldas Porque tenía que estar de espaldas todo el rato Y como no sé No me gusta mucho la mecánica Odio a este Lo odio Pero creo que ahora odio mal titiritero Porque ese tenía que estar mirándolo todo el rato Ah, lo escucho ahí Odio a este Lo odio No, no era No era por aquí Me va a pegar Uy, pasé por la hito Te vuelo Te vuelo, te vuelo Corre Por favor, que esta sea la correcta Sí, la correcta Y me persigue este también Se está poniendo dificilísimo el juego Cuidado Queda su voz en roja de repente Eso parecen como habitaciones de gente Vivirá gente aquí, no sé Yo creo que no Capaz que sí Hasta veamos gente, no sé ¿No hay checkpoint? No, te la creo No, si muero Tengo que empezar desde el principio Qué mal No, entonces si morimos Empezamos desde el principio Así que eso No, te la creo No, no, no No, apareció el titiritero de nuevo No sé si pueden aparecer dos 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 monstruos al mismo tiempo Imagínense que nos toca Este Combinado Con el cienpie Te veo Te veo Te veo, ay Te veo No, hasta cuándo ¿Hasta cuándo me va a perseguir? Quiero llegar a las cuatrocientes Para guardar Que está enojado ¿Por qué está enojado conmigo Si yo no fui? Me dejo de perseguir Ok No Los juegos no Ok La habitación del youtuber Que aún no estoy ahí Siempre cuando pase por ahí Voy a decir eso No, sale tú Que no aparezca nada Quiero estar tranquilo Por un segundo Tienes a freír de nuevo Yo creo que es una referencia No sé si será Yo digo que sí El cerebelo de nuevo Ok, ok No creo que eso sea vino Decía No sé si en el video pasado O en este episodio Dije eso De que el tipo Tomó vino Y esta se está repitiendo Entonces yo creo que Sí Dice que esto no es vino Porque a lo mejor Tomó esa lecera Y no es Porque decía que tenía Como un sabor metálico Y me está apreciando el otro A lo mejor Tomó esa lecera Del tipo ese verde Que estaba embotellada A lo mejor Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Por aquí Ya, tres habitaciones Dos Una Vamos Por un checkpoint Bien, checkpoint Buenísimo Buenísimo Aquí esto Bueno Hasta que quede el video Espero que les haya gustado Este video Es más largo Porque no aparece Cada rato Esa marioneta Y me encima No hace avanzar lento Bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En otro Que yo creo que será mañana También Porque voy a dejar Harto video preparado Así que bueno Nos vemos en otro video Y adiós